Muy buen día a todas, a todos quienes nos acompañan el día de hoy, lunes 19 de diciembre del año 2022. El día de ayer se llevó a cabo la conmemoración por el Día Internacional del Migrante, domingo 18 de diciembre. Es por eso que el día de hoy venimos aquí al Estado de México, a Tonatico, a celebrar este día con todos ustedes. Me permito presentar el día de hoy a las personas que nos acompañan en presidio. En primer lugar, quiero presentar a la maestra Rocío Mejía Flores, directora general de Finneabien, financiera para el bienestar, antes Telecom. En representación de la Presidenta Municipal Constitucional del Tonatico, al profesor síndico municipal José de Jesús Ayala González. A licenciado José Pablo Montemayor Camacho, coordinador de asuntos internacionales del gobierno del Estado de México. A licenciado Juan Carlos Cárdenas, director de protección al migrante y de protección al migrante del Instituto Nacional de Migración, en representación del comisionado doctor Francisco Garduño. Presentamos también al diputado Max Correa, diputado local. Presentamos a la jereza del Servicio Postal Mexicano, que viene también de Ciudad de México. Muchísimas gracias. Presentamos al doctor Horacio Esquivel Martínez, director de la Red de Sucursales. Marta Guerrero, gerenta estatal del Estado de México. María García, fundadora de la Organización Binacional Migrante Aztlán. Luis Alberto Sotelo Morales, activista promigrantes, que estaba aquí con nosotros. Bueno, pues a continuación daremos el uso de la palabra al licenciado José Pablo Montemayor Camacho, coordinador de asuntos internacionales del gobierno del Estado de México. Muy buenos días, muy buenos días, tengan todos. Bienvenidos, bienvenidos al Estado de México y bienvenidos a Tonantico, este hermoso pueblo mágico. Saludo con mucho gusto, saludo con mucho gusto a la maestra María de Rocío Mejía Flores, directora federal de Quiladien Telecom, bienvenida. Cítico, por favor, también darle un mensaje a nuestra presidenta municipal. Gracias por recibirnos por aquí, Don Juan Carlos. Mucho gusto, mucho gusto y bienvenido. A todos los integrantes del presidio, a la gerente de adiós del Estado, bienvenido a todos los que están hoy aquí. Estén aquí trabajando mucho, gracias por todo el día de hoy aquí. Bueno, platicarles brevemente, estamos en el Estado de México, estamos muy comprometidos por instrucciones del señor gobernador Alfredo de Mazo Maza, con todo el programa, el programa operativo migrante, estamos comprometidos al 100% por sus instrucciones, con todo lo que hagamos en favor de nuestros hermanos migrantes mexiquenses. En el Estado de México, como lo saben, es un Estado de retorno, es un Estado de tránsito, es un Estado donde los hermanos migrantes tienen una importancia muy destacada para nosotros. Como lo dice el señor gobernador, siempre tenemos que ser comprometidos, tenemos que ser agradecidos y leales con nuestros hermanos migrantes por toda la cantidad de dinero que se mandan a través de las remesas, por todo el apoyo que dan a este Estado. Y bueno, el tema migratorio hoy en día es un fenómeno que va cambiando día a día y que tenemos que seguir actualizándonos, tenemos que seguir poniéndonos a la altura de esta situación, de este fenómeno migratorio, y que tenemos que dar las mejores condiciones de todos nosotros para poder trabajar de la mejor manera a favor de ellos. Y por eso es que aplaudimos que el día de hoy sea un ejemplo esta interinstitucionalidad, este trabajo vinculado que hacemos transversal entre los tres órdenes de gobierno, entre muchas independencias, para poder estar en apoyo a lo que necesiten nuestros hermanos migrantes. Un ejemplo de esto es nuestro programa operativo migrante mexiquense, en esta época decembrina, que recibimos a partir del 1 de enero hasta el 9 de enero, hacemos este programa con estos módulos, que lo hacemos en coordinación con Eros Paitano, lo hacemos en coordinación con muchas dependencias del Estado de México, y que estamos pendientes para recibirlos de la mejor manera, recibirlos de una manera como se merecen, de bienvenida de su casa, de agradecimiento, y que el señor gobernador Alfredo del Mazo les quiere dar ese mensaje permanente de agradecimiento, y de bienvenida al Estado de México. Entonces, no me queda más que decirles a todos nuestros hermanos paisanos, a sus familiares que nos escuchan, que nuestro trabajo es que ellos estén bien, que se estén seguros de regresar a su casa, y para eso estamos trabajando todos los días para conseguirlo. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, licenciado. Bueno, también queremos invitar a que nos dirija unas palabras al diputado local del Estado de México, miembro de la Comisión Agraria y Forestal, Max Agustín Correa Hernández. Gracias. Gracias. Muchas gracias, amigas y amigos. Quiero en primer lugar darle la bienvenida a nuestra amiga Rocío Mejía, directora de la financiera del bienestar antes Telecom. Muy bienvenida. Quiero también saludar a través de nuestro amigo José Pablo Montemayor, al señor gobernador, al juego del marzo, y darle la bienvenida. Y desde luego también saludar al cabildo de Tonatico, a través del señor regidor que nos acompaña el día de hoy, y saludar a todas nuestras hermanas y hermanos paisanos del Estado de México y desde este pueblo mágico, Tonatico, que es uno de los municipios que se distingue por un alto índice de migración. Es de los más altos, Tonatico. Nuestro Estado de México también participa en un alto número de trabajadores temporales, migrantes al Canadá, del programa PETAT, y muchos de nuestros migrantes mexiquenses, mujeres y hombres, pues hacen sus envíos de remesas a sus familias y son el principal ingreso de muchos hogares mexiquenses. En el día de migrante, valoramos mucho que la financiera del bienestar haya pensado en esta celebración en nuestro Estado de México y particularmente que sea aquí en Tonatico. Lo apreciamos mucho. Y sabemos que buena parte de los paisanos que migran hacia Estados Unidos, desde acá, lo hacen a Illinois, a uno de los contados, donde ahí hacen el Tonatico chiquito, ¿verdad? Y ahí desarrollan su actividad. Y desde aquí también, con mucho corazón, con mucho afecto, los saludamos. Creo que hoy vamos a conocer un importante anuncio en voz de nuestra amiga Rocío Mejía, que es una definición de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, quien les da su justo valor a nuestros migrantes, llamándolos los héroes que envían cada año, pues sí, tras récord de remesas, ¿verdad? Que ya superan incluso su valor, lo que pueda representar las exportaciones de petróleo en nuestro país. Así es que son unos verdaderos héroes, son quienes dan la batalla por el bienestar de nuestras familias y de nuestro país, son mexicanos, y buena parte de ellos son mexiquenses de aquí de Tonatico. Pues enhorabuena, muchas gracias, amigas y amigos. Desde luego, no quiero dejar de saludar también al doctor Latuño a través de sus representantes. Gracias a todos. Muchas gracias. Agradecemos también la representación de la maestra Esther Martínez, encargada de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración aquí en el Estado de México. Le agradecemos a ella y a todos sus compañeras y compañeros que nos acompañan el día de hoy en este evento. Asimismo, me permito presentar al licenciado Juan Carlos Cárdenas, director de Protección al Migrante, quien nos dirigirá unas palabras en representación del señor comisionado doctor Francisco Garduño, Instituto Nacional de Migración. Buenos días a todas y a todos. Pues es muy importante que se esté festejando, conmemorando aquí el día internacional del migrante. y el doctor Francisco Garduño le estudió un caluroso y quiso estar aquí presente, pero con muchas actividades no le permitieron, pero quería que estuviera aquí presente en el Instituto. Le mando un fuerte saludo a todas las personas del presidio y quienes nos acompañan. Es muy importante. Voy a retomar un poco lo que mencionó el doctor Garduño en la inauguración del programa Héroes Paisanos que se tuvo que hacer en el Ministerio Internacional Colombia. Hace unos días, él retomaba que hay que recibir a nuestros héroes paisanos como los reciben los mexicanos en familia, con mucho cariño, incluso hizo un recorrido gastronómico por varios de los estados, mencionando Sonora, terminando, creo que mencionó todas las delicias gastronómicas de México, recibiendo con un platillo que nos dejamos nosotros porque son unos verdaderos héroes al irse a otro país que no es tan fácil y que están, sobre todo, como dice el señor diputado, enviando remesas que superan muchas veces la cantidad y que sirven de mucho apoyo a nuestras familias mexicanas. Sin más, pues les agradecemos y muchas gracias por la invitación. También refrenda su compromiso de una migración ordenada, segura y regular con respeto a los derechos humanos de las personas que se han realizado. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Bueno, pues me permito ahora presentar y darle el uso de la palabra a la maestra Rocío Medina Flores, directora general de Financiera para el Bienestar, para que esté con ustedes y les dé un breve beso. Muchísimas gracias. Buenos días a todas, a todos. Me da mucho gusto estar aquí en Ponatico por primera vez. Muchas gracias por recibirnos aquí. Es más común que nos vamos hasta Ixtapa de la Sal, pero no conocíamos este bello y mágico pueblo de Ponatico. Y más con esta gran historia de migración, que por eso es que se seleccionó precisamente aquí por todo nuestro equipo que trabaja el tema. Se seleccionó este municipio porque es el segundo lugar de todos los municipios del Estado de México que recibe más remesas. Sí, a través de Telecom. Entonces, por eso es que estamos acá. Muchísimas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias a José Pablo Montemayor y a través de ti, al gobernador del Mazo, por favor, por recibirnos aquí. El síndico, muchas gracias, ya nos tendrá más seguido por aquí. Ya nos están invitando a las ferias de fines de enero, febrero, que vienen los migrantes y hacen grandes fiestas aquí, aquí nos estarán viendo. Juan Carlos, muchas gracias. Y diputado Max Correa por tener tanto papel tan relevante en la defensa de los derechos de las personas migrantes en nuestro país. Y Marta Herrero, nuestra gerenta de Telecom aquí en el Estado de México, que por anuncio estamos con mucho trabajo. Ahorita estamos colocando las tandas para el bienestar a través de Telecom, 15 mil tandas al Estado de México en estos cuatro días. Estamos con mucha labor acá en este Estado. Y decirles que, tal como mencionaba Ruth Fajardo, ayer fue el Día Internacional del Migrante y no quisimos que se nos pasara. Queremos decirles y como bien mencionaban, darles el mensaje de cuál es la tarea que se nos ha encargado y cuál es el apoyo que queremos brindar a toda la población inmigrante de este país. En el Estado de México contamos con 75 sucursales de la financiera por el bienestar, antes Telecom, y la mayoría de estas ubicadas en comunidades alejadas con poca o nula presencia bancaria. Y esta sucursal brinda servicio de lunes a viernes de 9 a 16.30 y los sábados de 9 a 12.30. Estaba platicando ahorita con el jefe de sucursal, señora Alberto Vara, y con Araceli Lozoyo, que nos dicen que tenemos más de 20 años ya con la sucursal aquí en Zonacito, pues sirviendo como pequeña oficina de servicios financieros básicos. Como saben, tenemos retiros de dinero, tenemos convenio con más de 11 bancos, aquí las personas vienen a hacer sus retiros de dinero, hacer sus pagos de servicios, pago de la luz, teléfono, agua, y tenemos convenio con el gobierno del Estado de México para pagar el predial también en todas nuestras sucursales y pagar también el apoyo del programa estatal que se llama Salario Rosa, Tarjeta Rosa, que también Telecom es la vía para cobrar todos estos apoyos. Y tenemos que comentarles que a partir del 21 de octubre pasado por decreto presidencial nos convertimos, nos transformamos en financiera por tres objetivos. Primero, darle todo el empuje a las remesas. Nos ha pedido el presidente Andrés Manuel López Obrador que seamos nosotros la vía, el canal directo, idóneo para que las personas migrantes puedan utilizar esta vía y mandar su dinero por acá. Pueden comentar ustedes a sus familiares, a todos los familiares que migran de esta zona y de todo el Estado que lo único que tienen que hacer es ir a su oficina remesadora allá en Estados Unidos, en Canadá o sea, y lo único que tienen que decir es quiero que mi dinero llegue a Telecom, llegue por la vía allá, a mi municipio más cercano, yo me acerco en el momento y que me están mandando la remesa, en ese momento le hablo a mi familiar y lo estamos recibiendo. Nos comentaba aquí el señor Luis Sotelo que por ejemplo usan mucho Western Union, por ejemplo, usan MoneyGram o usan cualquiera de las remesadoras allá, tenemos convenio con las 40 más importantes en Estados Unidos y en Canadá y lo único es eso, decir que quiero que llegue por Telecom. y tenemos grandes ventajas, la primera pues que estamos ahí donde ustedes viven en los municipios alejados, ahí estamos, la cercanía. Segundo, la rapidez, en el momento en que lo mandan ya lo están recibiendo. Tercero y muy muy importante, sin comisión, ustedes llegan acá, cobran su remesa, no se les va a cobrar un solo peso porque ya lo pagó su familiar allá en Estados Unidos o en Canadá, entonces aquí reciben su remesa sin un solo peso de cobro. Transparencia, el tipo de cambio que les fija la remesadora allá en su país, en el país de origen, es el mismo tipo de cambio que le vamos a dar acá. Ese es también muy importante, sin moche, sin bajarle, el mismo tipo de cambio que les ponen allá es el tipo de cambio que les estamos respetando aquí. Y por último, pues la seguridad y la confianza. Ustedes aquí conocen a nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores de aquí de la sucursal, Araceli y Alberto viven aquí, son de la comunidad, da confianza y por eso se acercan con nosotros. Decirles que esta sucursal cobró el año pasado aquí en Tonatico más de dos millones de dólares. Eso es pues un dato muy muy relevante porque tenemos en todo el estado setenta y dos millones de dólares que se recibieron el año pasado, más o menos llevamos la misma cantidad de este año, quiere decir que casi un diez por ciento de todo lo que se recibe en el Estado de México está cayendo en este municipio. Es muy muy importante, el primer municipio es Luvianos, el segundo es Aquito Natico, el tercero es Coatepec y el cuarto Texcaldiclán. Y esos son los municipios más importantes. Esos setenta y dos millones de dólares que mandan nuestros paisanos y paisanas que como bien mencionaba el diputado Max Correa, el presidente nos ha denominado los ha llamado los héroes las heroínas paisanas porque sabemos que todo ese dinero que con tanto esfuerzo que ellos hacen allá en su país pues mandan acá a México a sus familiares y les está sirviendo pues para poner negocios, para poner alguna crecer la casa, la construcción, vivir mejor, lograr más bienestar. Y por eso nuestra segunda tarea que nos han encargado el presidente que es créditos. Todo el programa de tandas para el bienestar precisamente y otros créditos a la palabra vienen acá a Telecom. Nosotros vamos a hacer el canal de colocación de todos estos créditos y lo queremos ligar con las remesas. Si las personas reciben remesas nos da mucha seguridad y le sirve de garantía. Si ya reciben su remesa pues sabemos que van a poder pagar sus créditos para negocios, para pequeños negocios. Y tercer tema que nos ha encargado con mucho énfasis es que también tengamos ya productos de ahorro, ahorro popular. Esperemos que a fines de enero ya les estemos dando la información para que podamos tener ahorro en valores gubernamentales en el producto de los CETES. Muchas y muchos de ustedes han hablado de los CETES y ya aquí en la sucursal desde 100 pesos van a poder ahorrar en todas nuestras sucursales en CETES. La tasa de interés es la más alta de todos los productos de ahorro en el país y con ese pues van a poder ya trabajar también aquí sus temas de ahorro. A lo mejor también reciben remesas 300, 350 dólares es el promedio que se envían y a lo mejor dejan 5, 10, 15, 20 dólares cada mes y van en CETES precisamente valores gubernamentales es un ahorro muy seguro y van a poder pues ir creciendo su ahorro directamente. Y ya para terminar decirles que estamos pues con todo el empuje aquí trabajando con el Estado de México toda la cobranza de impuestos, derechos, aprovechamientos, cobranza de IFREM precisamente en el tema de Previal y las tarjetas del salario rosa. Pues invitarles a que nos ayuden a difundir creo que lo más importante es de boca a boca gracias a los medios que nos acompañan a los medios que nos están escuchando en vía remota porque de boca en boca se va pasando la voz para que podamos pues darle a conocer a toda nuestra familia que vive en Estados Unidos o en Canadá que la mejor opción para su envío de remesas son telecom ahora financiera para el bienestar. Y muchísimas gracias a todas las compañeras del Instituto Nacional de Migración por acompañarnos sabemos que ahorita su tarea muy importante ya estuvimos leyendo las noticias este fin de semana ya empezamos con algunos problemas allá en la frontera entonces esperemos que nuestros familiares migrantes que vienen pues tengan todas las facilidades y aquí como dijo Juan Pablo también acá en Luis Pablo perdón aquí en José Pablo mejor aquí en el Estado de México pues que podamos trabajar muy de la mano gobierno federal y gobierno local gobierno municipal gobierno estatal para que las familias lleguen con seguridad y puedan venir a sus fiestas y a sus familias y a su celebrar las navidades en total plena seguridad muchísimas gracias muchas gracias por acompañarnos y pues ya saben la ayuda es nuestra doctora gracias muchas gracias directora bueno pues agradecemos a todos su valiosa presencia el día de hoy para celebrar un día más del día internacional del migrante y sobre todo pues también para dar a conocer la nueva imagen gráfica de lo que es ahora nuestra financiera para el bienestar con esta nueva sucursal es la primera sucursal con la cual iniciamos la nueva imagen de financiera para el bienestar agradecemos muchísimo la participación a las compañeras compañeros del Instituto Nacional de Migración por su participación en este programa de el operativo de invierno que en coordinación con financiera para el bienestar se lleva a cabo en el Estado de México agradecemos a todas a todos su presencia y pues les invitamos a conocer un poquito más de esta plaza principal de este maravilloso pueblo mágico que es Conací gracias gracias aplausos 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 aplausos